¿Puedes ayudar con ese tema de las fortalezas? Ya le envié al grupo Ya, ya está bien Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vlog inmobiliario El día de hoy vamos a hablar ¿Cómo vender un terreno que cuesta un millón de dólares? ¿Cómo lo venderías tú? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tú crees que deberías decir para poderlo vender? Lo primero, antes de venderlo ¿Cómo tienes ese terreno para venderlo? ¿Cómo sacaste que cuesta un millón de dólares? Todo eso vamos a hablar el día de hoy En este vlog Y que acompañamos en todo este recorrido Porque vamos a ir a conocer el terreno Vamos a poner los rótulos Te voy a contar cómo lo capté Todo, todo, todo Así que quédate bien ¿Por qué me interesó muchísimo este terreno? ¿Por qué se me abrieron los ojos? Y dije, este terreno lo tengo que captar y lo tengo que vender Porque está ubicado en una zona que se está expandiendo un montón Aquí ustedes ahorita van a ver imágenes con el dron del buen Josu Que hacen Donde se va a indicar Esta zona ya está consolidada O sea, ya hay servicios, bancos, centros comerciales, colegios, vías de primer orden Todo, ya está consolidado A eso al menos yo le digo consolidado Quiere decir que ya está bien Ya todo el mundo está viviendo Ya comercio Todo ese tipo de cosas Eso es que ya está consolidado Pero en este último tiempo A raíz de la pandemia Aún más el crecimiento ha sido mayor Un montón de proyectos inmobiliarios se están construyendo en este sector Estoy hablando específicamente del sector de Tumbaco Tumbaco ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tres años Podríamos decirlo Pero ha sido gigantesco el crecimiento que ha tenido esta zona Tenemos el sector de La Morita Tenemos el sector de Ilacril Tenemos el sector de Tola Grande Hay varios sectores dentro de Tumbaco Antes Tumbaco se le conocía como algo chiquito nada más Ahora Tumbaco es gigantesco Y por eso me interesó un montón Porque aquí en este momento se están construyendo muchos proyectos inmobiliarios De hecho ahorita nosotros estamos sobre la vía esta También que ayudó a que toda esta zona crezca Que es la ruta viva Esta zona ayudó un montón Porque la otra, la principal Que es la interoceánica Ya se estaba congestionando mucho Y ahora esta vía es rápida y ha ayudado a que se descongestione totalmente toda esta zona Pero aparte que se conecten con Quito por ejemplo Que es donde está todo el tema de los trabajos Y mucho movimiento El aeropuerto Que nos conectemos con los otros valles Valles del Oxido, del Valle de Cumbayá Al norte Tener mayor facilidad de salir al norte Al sur del país O sea un montón de beneficios Que ha tenido esta vía El tema de la ruta viva De la ruta viva Ha ayudado un montón al crecimiento de toda esta zona Y claro Este terreno está apenas a dos minutos de la ruta viva Y está sobre una avenida Se llama la avenida universitaria Que es una vía que cruza transversalmente Justamente todo Tumbaco Entonces está en una ubicación espectacular La ubicación es uno de los principales temas que me interesó Su ubicación es súper importante Y otra es el metraje Este terreno por ejemplo Tiene 10 mil metros cuadrados Y yo cuando ya hice el análisis Me di cuenta que aquí en este sector No hay terrenos ya muchos De hecho son muy pocos Muy muy pocos Que tienen este metraje Para un constructor Para alguien que va a hacer un proyecto inmobiliario O alguien que quiera invertir El tener un terreno de esta magnitud Es muy bueno Porque le permite tener mayores opciones de desarrollo Puede construir en una parte casas En el otro departamento Solo le hace lotes Varias cosas De acuerdo al estudio Y lo que le vea conveniente Todos los tres factores Por los cuales me interesó mucho este terreno Ubicación El metraje Y el match que hubo del perfil del cliente ¿Cómo capté este terreno? Primero obviamente antes de vender algo Tú lo tienes que tener en tus manos Como tú sabes Aquí en el tema de la venta inmobiliaria Del corretaje inmobiliario De la comercialización Lo bonito de esto Es que no necesariamente Eso que vas a vender Tiene que ser tuyo Nosotros trabajamos Con propiedades de otras personas Y a través de la ayuda Que les damos De la venta Cobramos una comisión En este caso Este terreno Lo capté A través de mis redes sociales Marca personal Por eso siempre les digo Que trabajen la marca personal Una persona me seguía Me escribió Que necesita ayuda Con la venta De un terreno Me puse en contacto Me dijeron Que es un terreno Bastante interesante Entonces lo que hicimos Fue hacer un zoom Ellos no viven Aquí en el país Hicimos un zoom Les conté Cómo trabajo Les expliqué todo Les generé mucha confianza Porque obviamente Les conté Que conozco el tema Todas mis cualidades Mis fortalezas Y bueno Aceptaron Así que después Me puse a trabajar En ya verificar Cuál es el precio adecuado Así que la primera parte Es poderlo captar Como te cuento En este caso Fue a través De la marca personal Para tú poder captar Una propiedad En general Así sea De 50 mil De 100 mil De un millón de dólares Del valor que sea Lo que tienes que hacer Mucho es prospectar ¿Qué es prospectar? Es darte a conocer Antes utilizaba Mucho de los medios Tradicionales Las tarjetas Las hojas volantes Los rótulos Hoy en día Utilizamos los medios Digitales Marca personal Es uno de esos Así que a mí Me funciona bastante bien En mi caso Y por ahí es donde Yo estoy prospectando Para poder ya Tenerlo en mis manos Lo que hice Es firmar Lógicamente Un contrato De corretaje Un contrato Donde dice Cuáles van a ser Mis funciones Cuáles son mis obligaciones Cuáles son las obligaciones También del vendedor Que tenga todos los documentos Del día Que me faciliten La entrada Al bien inmueble Todo ese tipo de cosas Una vez firmado Ese contrato Ok Ya lo tengo En mis manos Así que Primer paso Captación ¿Qué hago Para poder Captar bien Un bien inmueble? Lo que nosotros Hacemos Al menos yo A través de una Metodología Que hemos creado Que de hecho Brindamos cursos De eso se llama Espacio publicitario Se llama Metodología Tres en ocho Les invito A que vayan A revisar Esto Porque nosotros Abrimos cursos Cada cierto tiempo Para que más personas Puedan conocer de eso Porque nuestro propósito Es que Las ventas Inmobiliarias Se las hagan bien De manera profesional Así que bueno Uno de los primeros pasos Es verificar el precio Para poder verificar el precio Lo que hice Es analizar Todos los terrenos Que estén en venta En ese sector Y que tengan Iguales características Que sea Que sea un análisis Homogéneo Que todos Los terrenos En este caso En particular Sean bastante similares Eso fue Lo primero Que hice Analicé el precio Y bueno Ahí fue Como sacamos Que este terreno En realidad Cuesta Un millón Trescientos Setenta mil Ese es el precio Exacto De salida Que vamos a tener Con Con este terreno Me tengo que ir recto Creo Nos vamos al Kiwi O sea Yo pedí Que te iba a hacer Meterte así como Como Bueno Morita Pero de momento Te tiras por el izquierdo Yo estoy confundido Ese Kiwi Queda en la otra vía Claro Puedes justo Salirme de aquí Para la izquierda Ya me equivoqué Pensé que era sobre esta vía Ahorita me hiciste Tener en cuenta De sobre la otra Entonces Les decía Lo del precio Es sumamente importante Hice todo Un análisis Para el precio Y ok Hemos sacado Un precio adecuado Los clientes Están de acuerdo Con el precio Que estamos saliendo Y listo Ahora sí Una vez que ya tienes Firmado el contrato De corretaje Que ya está en tus manos Ya lo puedes comercializar Ya tienes el precio Con el cual vas a salir ¿Qué faltaría Ahora sí? Promocionarlo Y eso es justamente Lo que vamos a ver El día de hoy Cómo lo vamos a promocionar También para poder llegar A la venta De este terreno De hecho Ahorita nos vamos a ir A comprar una escalerita Mi persona Me olvidé Que no tenía la escalera Había prestado A un buen tipo A un buen personaje Y claro Él no estaba ahorita Con nosotros Así que vamos a ir A comprar una escalera Vamos a colocar rótulos Son súper importantes Los rótulos Muchas personas dicen Que los rótulos Ya no sirven En este tipo De bienes inmuebles Sirven un montón Vamos a colocar Muchos rótulos Están ya De hecho Otro día Otro día Que estábamos por acá Con el Josu Que anda por aquí Hicimos un recorrido Por la zona Y anotamos En qué postes En qué lugares Vamos a colocar Los rótulos Entonces ya tenemos Todos los rótulos Están aquí Está uno de los Grandes Y ahí atrás De la cajuela Están los pequeños Vamos a colocar rótulos Vamos a hacer fotos Con el drone Vamos a hacer videos Vamos a hacer Contenido de valor También Que va a ayudar A que se interesen Por el terreno Y con todo ese material También ya lo vamos A publicar En portales inmobiliarios En nuestras redes sociales En todo lado Así que Esa es la mejor forma De atraer clientes Ahora ¿Qué tipo de clientes Del que le deberíamos Vender ese terreno? Eso te cuento Más después Ya compramos la escalera Vemos la escalera Entonces ahora sí Nos estamos acercando Al terreno Quiero que vean Justo lo que les contaba Tiene muy buena ubicación Miren toda esta zona De aquí Hay buses Paradas Todo comercio Todo 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 Y nuestro terreno Es para acá Es para acá Miren Entonces De lo que estábamos En una avenida Esto de acá Allá El ingreso Es este Voila Aquí está nuestro terreno Hemos llegado Así que ahora A colocar los rotos Bueno ya colocamos Los rótulos Los que avanzamos Nos faltó cuatro Porque parece que ya mismo Vas a lo ver Y todavía nos falta Grabar el video Recorrido Nos toca Todavía nos falta También grabar Unos 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 reels Y le toca Todavía hacer Tomás con el don Pero quiero que vean Este es el terreno Va desde allá Donde está Todo ese cerramiento Donde están las ovejas No incluyen las ovejas Ni gallinas Ni nada de eso Y de ahí se va Por todo ese estilo De árboles Viene por acá Todo esto de aquí Son más o menos Cinco mil metros Cuadrados Y allá Hay otros Otros cinco mil Metros cuadrados Que se van para acá Con eso sumamos Diez mil metros cuadrados Y lo que les decía El terreno De humildón Entonces ¿Cómo lo pueden vender? ¿Qué harías tú Para vender un terreno De humildón? Nosotros por ejemplo Lo que vamos a hacer Usar es rótulos Ahorita hay muchísimos Constructores aquí Haciendo proyectos Inmobiliarios Lo que les contaba Entonces pasan por aquí Van a ver los rótulos Se van a interesar Porque no hay terrenos De esta magnitud Rótulos Check Vamos a hacer videos Recorridos Para redes sociales Para YouTube Para todo esto Con el drone Entonces con el drone Se puede hacer una Se puede tener Una muy buena vista De todo el terreno De todo el contorno De las vías Que está cerca Vamos a usar videos Check Vamos a usar también Portales inmobiliarios Con el drone Podemos sacar Muy buenas fotos Ver todo el contorno Colocar señal ética Etiquetar cosas En las fotos Entonces también Vamos a usar Portales inmobiliarios Que lógicamente Todas las personas Utilizan portales inmobiliarios Check Y finalmente Vamos a utilizar El tema de referidos Nosotros Por suerte Estamos dentro De la industria inmobiliaria Hace muchos años Y conocemos ya Algunas personas Así que les vamos A comenzar a enviar Información Videitos Una ficha técnica Del terreno Para que se interesen Para que comenten A sus amigos constructores Pero también Vamos a comenzar A crear carpetas Informativas Para ir a dejar A los diferentes constructores Esto definitivamente Tu cliente ideal Va a ser un constructor Alguien que quiera Construir aquí Hacer un proyecto No sé De casas Departamentos Terrenos Pero ese va a ser El cliente Así que bueno Eso es lo que vamos a hacer Para poder vender Este terreno Les vamos a seguir contando Cómo nos va De aquí ya solo Nos queda Grabar todo el tema Del contenido Tenemos muy buenas Expectativas Porque en verdad Aquí en el sector Si se está moviendo Mucho Así que eso Como ustedes vieron Nosotros mismos Nos ensuciamos las manos Esto de ser Corredor inmobiliario De ser asesor inmobiliario No es solo No es solo como de Tomar unas fotitos Hay que hacer cosas Te tienes que ensuciar Tienes que invertirle Tu tiempo Si quieres El resultado Y ya es De llegar el momento De simplemente Contratar gente Y que nos coloquen Todos los rótulos Que sean Pero ahorita Nosotros somos Los que hacemos Todo ese trabajo Así que Este fue el vlog De este día Vendiendo un terreno De un millón de dólares Veámonos Veamos cómo nos va Déjenme en sus comentarios Qué más me recomendarías Tú hacer Para poder vender Este terreno Y lógicamente Si a ti te interesó Este también Es una muy buena opción Vamos a crear Todo este video Vayan a la página De Realty También a ver Todo el contenido Que tenemos De bienes raíces Si quieren aprender De más temas De bienes raíces Si quieren más consejos O si tienen dudas Del mundo inmobiliario Déjenos en los comentarios Para ver Qué más quisieran Ustedes saber De nuestro día a día Como asesores Inmobiliarios Adiós